Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Importante actividad a la que se estará desarrollando en los próximos días en Cochabamba, específicamente el 23 y 24 de noviembre en Cochabamba, en el campo ferial de la Laguna Alalay. Se estará realizando la Expo FENCOP 2018, la Feria Nacional de Cooperativas, para abordar este tema, para saber de qué manera se estará desarrollando, ¿cuál es la importancia además de las cooperativas? ¿Quiénes estarán participando? ¿Son cooperativas de todo el territorio nacional? ¿Cuántas de ellas? ¿Cuáles son los requisitos para poder formar parte? Lo estaremos conociendo a continuación junto a Freddy Aruquipa, quien es director general de Políticas Públicas, Fomento, Protección y Promoción de Cooperativas. ¿Cómo está? Buenos días, es un gusto que nos acompañe. Muy buenos días, muy buenos días a toda la teleaudiencia. Como bien usted señalaba, la dirección en la cual estoy actualmente dirigiendo es dependiente del Ministerio de Trabajo y en el marco de la Ley General de Cooperativas y de las políticas públicas que impulsa nuestro gobierno nacional, es que vamos a realizar la segunda versión de la Expo Feria Nacional de Cooperativas de Producción, Servicios y Servicios Públicos. En nuestro país tenemos casi 6.000 cooperativas registradas, quienes forjan el trabajo, el servicio, además de brindar servicios públicos a la población boliviana. ¿Qué tipo de cooperativas son las que encontramos en todo el país y cuál es la importancia de que se realice esta segunda feria? Muy bien, de acuerdo a la Constitución Política y el Estado, el Estado boliviano adopta un modelo económico plural, es decir, tiene cuatro formas de organización económica y una de ellas es la economía social cooperativa, que es una forma de asociación autogestionaria que se organiza mucha gente y a partir de eso tenemos la Ley General de Cooperativas, la Ley Número 356, y en su artículo 23 señala que las cooperativas en Bolivia están distribuidas en tres sectores. Cooperativas de producción, en ese sector están cooperativas de actividad minera, agropecuaria, están las cooperativas industriales y cada una de estas se subdivide, en el caso de las cooperativas mineras, por ejemplo, tenemos de las cooperativas mineras tradicionales, mineras tradicionales, la minería orífera y como también mineras no metálicas, y de las agropecuarias de la misma manera, por ejemplo, el Ceibo es una cooperativa que tiene mercado en el exterior, tenemos cooperativas en Sucre, agropecuarias que exportan orégano al exterior, al mercado europeo, así en fin podemos señalar varias del sector de producción. Tenemos cooperativas del sector de servicios, cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas de transporte, cooperativas de salud, cooperativas, por ejemplo, que brindan educación, esas cooperativas están marcadas en el sector de servicios, tenemos un montón de cooperativas de transporte, al menos en Santa Cruz, Cochabamba, acá en La Paz, en la ciudad de La Paz, tenemos varias cooperativas, Cupini, por ejemplo, es una cooperativa de transporte de aquí, de la ciudad de La Paz, en sí podemos ir mencionando varias cooperativas de estas, como también las de ahorro y crédito y las otras que he mencionado. Por último, tenemos del sector de servicios públicos, telecomunicaciones, cooperativas de agua y alcantarillado y cooperativas de electricidad. Todos sabemos que en cada capital de departamento, de ciudad de departamento, tenemos las telecomunicaciones, en Santa Cruz, Tacotas, en Cochabamba, Contego, aquí en La Paz, Cotel, etc. O sea, las cooperativas que brindan servicios públicos. Todos estos han sido reunidos en la primera versión de la Expoferia el año pasado, lo hemos hecho el año pasado, en el mes de noviembre también. Bien, este año ahora lo estamos haciendo un poco más amplio, ¿no?, con las cooperativas, vamos a tener alrededor de 120 estantes en el pabellón internacional de la Fe y Cobol de la Laguna Alalaya, allá en la ciudad de Cochabamba, este 23 y 24 de noviembre, donde queremos invitar a través de estos medios a los hermanos, las hermanas asociadas y asociadas de las diferentes cooperativas a que puedan formar parte de estos estantes, puesto que estamos coordinando con las federaciones nacionales, ¿no?, que aglutina al movimiento cooperativo y además con la Confederación Nacional de Cooperativas, ¿no?, que es la CONCOBOL. De manera coordinada con ellos estamos haciendo este evento que es sumamente importante para mostrar la potencialidad productiva que tienen nuestras cooperativas, el rol que juega en la economía del Estado boliviano, incluso podemos decir casi un tercio de la población boliviana es parte de una cooperativa. El año pasado, cuando se realizó esta primera versión, ha tenido un éxito total. Ahora se espera que tenga mayor éxito la participación también de la población de los ciudadanos, incluso que puedan trasladarse desde el interior del país, ¿no?, para poder formar parte de estas actividades, pero conocer también un poco más, específicamente cuál es el trabajo de estas cooperativas, ¿no?, en estos tres aspectos. Señalábamos que son las cooperativas de producción, las de servicios y servicios públicos. Así es. Específicamente van a conocer de qué manera se viene trabajando, cuál es el servicio que ofrecen estas cooperativas. Así es, así es, y además de eso vamos a tener otras actividades, vamos a hacer también un foro cooperativo, ahí donde se va a... ¿El mismo 23 y 24? El mismo 23 y 24. También vamos a hacer una especie de una mesa, de una rueda de complementariedad y reciprocidad, donde puedan hacerse los posibles acuerdos entre cooperativas, como también entre cooperativas y empresas que requieran los servicios o productos que producen nuestras cooperativas, ¿no? Y por último, dentro también de estas actividades no puede faltar grupos musicales para amenizar el evento y además de eso un patio de comidas, vamos a habilitar eso, ya estamos colinando en sí, pero ya tenemos ya confirmado varios grupos musicales que vamos a informar en su debido tiempo de estos grupos que van a ser parte de esta expoferia nacional de cooperativas. ¿Tiene algún costo el ingreso? Bueno, eso es lo que también nosotros hemos visto, como el gobierno nacional, una de las políticas públicas es de visibilizar, de fomentar, de promocionar a la organización cooperativa, no estamos cobrando nada. Es libre. Es libre, incluso los mismos participantes en la expoferia, también nosotros estamos previendo todo el tema de los predios, logística, todo eso, entonces las cooperativas van a trasladarse hasta allá. Pero el ingreso para la gente, o sea, que quiere visitar o tal vez viajar de algún otro lugar hasta la ciudad de Cochama, que queda cordialmente invitado, es totalmente gratuito. Ahora, tomando en cuenta que estamos a viernes 9 de noviembre, la feria se está realizando el 23. Así es. Aún cooperativas, diferentes cooperativas en nuestro país que quieran formar parte y quieran mostrar a la población de qué manera se viene trabajando y cuáles son estos servicios que ofrecen, aún tienen tiempo de poder formar parte, cuáles son los requisitos específicos que se necesitan. Muy bien. Nosotros como ministerio, como dirección, hemos sacado unas bases de participación y además de eso una ficha de participación. No inscripción, porque no tiene costo. Claro. Pues la ficha de participación y las bases de participación ya las hemos socializado a través de sus federaciones. Por ejemplo, los cooperativas mineras están aglutinados en la FENCOMIN. Los cooperativistas agropecuarios están aglutinados en la Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias. Las de cooperativas de uso y crédito las tienen la FEBOCAC, las de transporte, FENCOTRANS. Con todas ellas, además con la CONCOBOL ya las hemos hecho conocer. Pero si es que quieren algunos amigos, a mí que están hoy en este momento, ser parte de esta feria, pueden pasar por ambientes del Ministerio de Trabajo para nosotros podamos brindar mayor información. ¿Tal vez alguna página en internet para quienes estén en el interior? Así es. Nosotros hemos creado un correo, pero también podemos señalar el otro correo o un número telefónico al 719-46485. Este número también tiene WhatsApps habilitado para que puedan hacer tal vez algunas consultas. Y de esta manera recabar mayor información. Reiteramos que son más de 600 cooperativas en todo el país. Más de casi 6 mil cooperativas. Ah, más de 6 mil en todo el país. Sí, en todo el país. Las cuales cuentan, están acreditadas. Sí. Ahora obviamente este número va a variar porque de acuerdo a la nueva ley general de cooperativas, están en proceso de adecuación las cooperativas. Y hemos, se ha promulgado este año, una nueva ley donde amplía el plazo para la adecuación de estatutos. Va a ser hasta el año 2020, ¿no? Hasta este año donde las cooperativas que actualmente están legalmente registradas, tienen tiempo para hacer adecuación de sus estatutos a la nueva ley general de cooperativas. Y allí ya vamos a tener ya un panorama más claro de cuántas realmente tenemos. Pero por el momento, de acuerdo al CIRENCO, ¿no? Que hoy en día lo maneja la AFCOF, ese registro, es el registro estatal de cooperativas, tenemos aproximadamente 6 mil cooperativas. Más de 6 mil. Una vez más la invitación a toda la población en todo el país, aprovechando que todavía tiene tiempo de poder trasladarse hasta Cochabamba 23 y 24 para formar parte de esta segunda versión en esta feria. Así es, reiterar a través de este medio la invitación a esta segunda versión de la ExpoFENCOP 2018 para que pueda formar parte usted, amigo, amiga, asociada, asociado a una cooperativa, donde también va a estar presente las instituciones que forman parte del sistema cooperativo, pueda ir y recabar información, recabar tal vez algunas preguntas que requiere como asociado, pero también al mismo tiempo invitar a la población en general para que se desita este 23 y 24 de noviembre. Perfecto, le agradezco muchísimo su presencia, que nos haya informado, que haya informado a toda la población, haya detallado de qué manera se estará realizando esta segunda feria, la cual usted también puede participar, habrá grupos musicales, y sin duda tendrá información específica, información concreta en cuanto a las cooperativas, cooperativas de producción de servicios, además de servicios públicos, y conocerá de qué manera se viene trabajando hasta el momento. ¿Que sea un éxito total? Así va a ser, muchas gracias. Sabemos que sí, será un éxito. Gracias y lo estaremos aguardando en una siguiente oportunidad para informar cuáles han sido los resultados. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.